Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú cómo estás Lizardo? Qué gusto saludarte. ¿Cómo va el trabajo? Cuéntanos un poquito Lizardo. Pues flojito, pero va caminando poco a poco. ¿Cómo están entendidos con la noticia, con lo de Ricardo? No puedo opinar sobre eso, mi rey, ni idea, no tengo ni idea, sé menos que de ustedes, no puedo opinar de algo que no conozco, estamos intentando averiguar qué está pasando, y nada más puedo decir de eso. ¿Los sitios están complicados? ¿Están complicadas, delicadas? Sí, claro, por supuesto, demasiado delicada, demasiado sorprendente, y en estas épocas que estamos viviendo, pues todavía más sorprendente todavía, pero pues esperando a ver qué, confiando que la ley sea... ¿Los demás caballeros que han dicho, cómo han platicado? Pues lo mismo que yo, lo estamos platicando, ya dimos un comunicado a la prensa, y pues estamos esperando a saber un poquito más. ¿Te sorprendió la noticia al igual que a todos? Sobre todo cuando se empieza a hablar de mucha información, o incluso una revista el día de hoy, pues habla precisamente de cosas muy delicadas, ¿no? Sí, bueno, ya sabemos que ese tipo de revistas habla de más, ¿no? Pero yo no puedo dar ninguna opinión al respecto, o sea, no puedo... Pero le sorprendió la noticia al igual que a todos, quizás. Sí, claro, como a ti, como a ella, como a todos, nos sorprende que pueda pasarle eso a un niño. Lizardo, y como hombre, como papá, como padre de familia, tu opinión al respecto, en general, de este tema, ¿no? ¿Tú cuál crees cuál es mi respuesta a todo eso? O sea, cualquier cosa que se le haga a un niño, una niña, a una mujer, a alguien más débil que tú, es una falta de cerebro. Totalmente, y bueno, se darán las indagatorias por las indagatorias. Sí, eso ya lo tienen que hacer las leyes, ¿no? La ley, que nosotros confiamos plenamente en la ley, y luego ya sabremos a ver qué tenemos que hacer. Nuestro grupo no tiene nada que ver, una cosa es, el grupo que nosotros formamos hace muchos años, seguiremos trabajando en ello, y seguiremos apoyando a la mujer, porque para eso está hecho el grupo, esto nos sorprende a todos, y esperemos que pronto se... ¿Latirar con la familia? ¿Qué familia? ¿De él? Yo no, no, no. Gracias, Ricardo, muchas gracias. Nada, un abrazo a todos, chicos. Igualmente. Con cuidado, mi niño, no te vaya a hacer daño yo aquí. Dale, dale, dale. Gracias, gracias.